Jorge recordaba cuánto le gustaba jugar en la nieve. Por desgracia, hoy era el día más caluroso del verano. Si algo podía refrescar a Jorge, era hacer un muñeco de nieve. Pero, ¿de dónde sacaría la nieve? Jorge, ¿puedes venir? Retire la tapa y revise el nivel del refrigerante. Hola, Jorge. Estoy revisando la camineta de Ada y Luke, pero yo no encuentro mis pinzas. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Claro! ¿Dónde habré dejado mi bebida? ¡Ay! ¡Gracias, Jorge! Cuando termine, iremos a probarla para refrescarnos. ¿Te parece? ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hielo! ¡Estaba frío como la nieve! Los hielos eran más grandes que los copos de nieve. ¡Ah! ¡Ajá! Con el triturador de hielo, Jorge tendría nieve en poco tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Jogé! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¿Qué haces? ¿Te refrescas con hielo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Citadinos! ¡No puedes hacer un muñeco de nieve con trozos de hielo! ¡Una bola de nieve se hace con nieve suave! ¡Ah! ¡El hielo es muy duro y muy grueso! ¿Ves? ¡Ah! ¡Ay, refresca! Bien, terminaré mi reparto. Gracias por el hielo, Jorge. Jorge necesitaba otra cosa para su muñeco de nieve. Algo que se adhiriera. ¡Jorge! ¡Uh! ¿Ya se nos acabó el hielo? ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Puedo tomar algunos? ¡Ah! ¡Ah! Fíjate dónde pisas, Jorge. ¿Eh? Podríamos ensuciar de lodo la camioneta. ¡Oh! ¡Lodo! No era tan bueno como el hielo. Pero era más fácil de moldear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¿De dónde podría Jorge sacar mucho lodo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Este lodo era tan malo como el hielo para hacer bolas de nieve. ¡Hola, Jorge! ¿No te sale tu tarta de lodo? El secreto de la receta está en la mezcla exacta de tierra y agua. ¡Así! ¡Bien, Jorge! Jorge estaba a punto de hacer el primer muñeco de nieve de lodo y nada lo detendría. Lo siento, Jorge. Tratándose de lodo, ellos tienen la última palabra. ¡Refrésquense!